Música Es un placer empezar estos dos días de estudio de coloquio en Casa de Francia, que fue la vieja Embajada de Francia en México que ahorita funciona con la biblioteca por eso que tenemos en torno de nosotros tantos libros y como centro cultural hay también una galería y organizamos varios eventos en Casa de Francia y mañana, por la mañana, vamos a trasladarnos a otro lugar de la Embajada de Francia que es el IFAL Instituto Francés de América Latina donde se encuentra ahorita la sede del SEMPA y gracias por acompañarnos en estos dos días de hablar sobre migraciones Yo y con colegas aquí presentes regresamos ayer de noche de Guatemala para explicar un poquito cómo viene este asunto de reflexionar sobre migraciones fuimos a Guatemala, a la ciudad de Guatemala con un coloquio organizado en la ciudad de Guatemala sobre el tema de desafío de las caravanas de migrantes en Guatemala y me gusta indicar que esta propuesta no fue una iniciativa al principio del SEMPA pero de la Embajada de México en Guatemala Hace más de un año la directora del Instituto Cultural de México en Guatemala fue a ver a Claudín Chamorro, la colega del SEMPA en Guatemala diciendo que de parte de la Embajada de México nos gustaría entender más el fenómeno de las caravanas y como investigadores nos podrían ayudar para entender lo que está pasando entre América Central y México y Estados Unidos en este momento atendedor del fenómeno de las caravanas y poco a poco tuvimos la idea primero que es una buena cosa responder evidentemente a la petición de la Embajada de México y sobre todo ver con las fuerzas que tiene el SEMPA y sobre todo con las relaciones institucionales del SEMPA con instituciones como la USAC, la Universidad del Valle en Guatemala también el IRD en México, el Colegio de la Frontera Norte y varias otras instituciones de Francia también para ver cómo responder a esta petición y después la idea fue organizar un evento en Guatemala y hacer no para la duplicación no es exactamente los mismos temas que vamos a desarrollar hoy y mañana pero ver cómo en la Ciudad de México podemos también armar dos días de reflexiones sobre las migraciones y en este proceso de intercambios creo que es la parte fuerte de una institución francesa de cooperación como el SEMPA escuchar lo que viene de la sociedad civil de las autoridades también que sea del Estado guatemalteco o del Estado mexicano y ver cómo podemos armar juntos eventos para levantar el proceso de conocimiento pero también de reflexiones sobre fenómenos de la sociedad y tuvo un encuentro exitoso en Guatemala y una petición de parte de la Embajada de México ver cómo podemos seguir juntos armando nuevos intercambios sobre este tema este tema en los meses siguientes del año próximo eso no tengo la respuesta hoy pero es interesante ver cómo se pueden hacer intercambios y hoy en la Ciudad de México seguimos esta reflexión sobre migraciones con dos jornadas que tienen temas diferentes que van a presentar muy rápidamente Michelle Salor por el primer día y Julie De Gallo por el segundo pero el fenómeno de organización es muy poquito la misma dinámica salir de trabajos anteriores que hicimos con la llegada de Michelle que está haciendo su doctorado de Antropología sobre Migraciones empezamos hace más de un año a organizar con ella varios eventos sobre migraciones y seguimos armando las cosas y de otra parte con Julie De Gallo y otra colega que va a venir más tarde Delfín Puñé estamos trabajando dentro de un seminario permanente sobre el tema alimentación, agricultura y ciudad y organizamos también varios eventos alrededor de este fenómeno para entender cómo se puede mejorar la situación alimentaria de un país como México y tuvimos la idea de proponer una reflexión sobre los migrantes que están trabajando en el campo que sean migrantes que estaban en el campo mexicano o que sean gente de Centroamérica o de México que están saliendo a Estados Unidos o Canadá y ayer en el avión geométrico que nos trasladaba de Guatemala City hasta México había como 30 o 40 trabajadores que se vayan a Toronto dentro del programa oficial de intercambios entre Guatemala y Canadá y es decir que estamos dentro de este movimiento muy fuerte de gente que sea de manera indocumentada o con el programa oficial de intercambios que tocan a relaciones fuertes y muchas veces lo vimos los días pasados en Guatemala con cosas muy feas en las relaciones entre población de Centroamérica población mexicana y sin hablar de la población de los Estados Unidos en este movimiento de persona y lamento mucho la ausencia de Pascalín Chacar que tenía que presentar un trabajo sobre la situación en África, en Sur de Zaha en Niger que también para dar el conocimiento y eso me parecía muy fuerte, muy interesante de ver cómo la situación de relaciones entre Centroamérica, México y Estados Unidos se puede ver en otras partes del mundo que sea en África y Europa y dentro de la Europa también eso pero tuvo un problema de salud fuerte y no pudo venir hasta acá ayer hablamos con un colega de Álvaro de la USAC que nos va a presentar su interpretación del lugar de Pascalín que nos va a presentar su trabajo que está haciendo en la frontera sur de México pero está bien y gracias a él pero es un poquito diferente que lo que estamos pensando con la visión del continente africano sobre este tema de la inmigración y vamos a acabar con estos dos días con la presentación de un cuaderno un documento que se hizo en el SEMCA y que se puede encontrar en el sitio del SEMCA sobre rutas migratorias y justamente tiene dentro de este trabajo una comparación entre la situación de México y la situación africana y lo vamos a presentar con Dolores París que ya está aquí del COLEF y que es una de las coordinadoras de este cuaderno con Françoise Lestage que fue la anterior directora del SEMCA y Florence Boyer, investigadora del IER de Francia que está trabajando hace varios años en Niger y vamos a ver cómo se puede tomar algunas informaciones sobre esta parte de las migraciones internacionales Para acabar, gracias por estar con nosotros y espero que los dos días de presentaciones y intercambios van a ser al menos exitosos como lo fueron en Guatemala hubo intercambios muy interesantes y voy a dar la palabra primero a Michelle para presentar el día de hoy y después a Julie para el día de mañana Gracias Buenos días a todos No voy a tardar mucho porque yo creo que ya estamos empezando un poquito Con retraso solo quería agradecerles a todos por estar aquí por haber aceptado la invitación a todos los que ayudaron a organizar esto para el equipo del SEMCA a Julie, a Bernat, a Daniela por haber aceptado también darle esta práctica introductoria de las malas noticias porque hay malas noticias pero uno aprende a relativizar como lo comentó Bernat, Pascalín Chapin no va a poder estar presente pero se va a hacer con la ponencia de Álvaro Caballeros desde Guatemala lo cual también está interesante tener ese enfoque desde Centroamérica Olga Aldgers que tenía que comentar la segunda mesa redonda está enferma también entonces tenemos el gusto de tener un comentario de parte de Dolores Párez que aceptó muy amablemente comentar y estaba prevista también la presencia de una camarada migrante salvadoreña que venía desde Istepec que desafortunadamente por no sé cómo nombrarlo pero por diligencia del personal del albergue se les olvidó llevarla a la central de camiones entonces perdió su camión entonces no va a estar presente pero la buena noticia es que estamos todos juntos que el evento se organizó con mucho entusiasmo y espero sinceramente que sea un espacio libre para poder encontrarnos discutir y pensar juntos muchísimas gracias buenos días a todos el tiempo puede ser muy larga aparte me presentaré con más tiempo la temática de mañana a mañana solamente quiero agradecerles gracias a todos por estar aquí con nosotros para pensar sobre esa temática de recibir a las migraciones en México con ese título queremos enfocarnos en estos dos días en dos aspectos importantes de la migración primero es cómo a pesar de ser personas caracterizadas por su movilidad los migrantes obviamente son personas que no solamente dejan huellas sino que se instalan y entran en relación con las poblaciones los territorios que les reciben entonces esa dualidad esa dialéctica entre el movimiento que caracteriza las migraciones y el ampliaje entre ellos en un territorio es algo que nos interesa en estos días y al poner esa palabra de recibir queremos pensar en estos dos días precisamente esa dinámica de ponerse en relación con esas poblaciones que llegan con sus historias sus trayectorias su vida sus orígenes y cómo esa relación teje nuevas relaciones nuevos territorios nuevas sociedades aquí ahora en México pues nada más a modo de lanzar la temática que van ahora a profundizar los conentes de hoy y mañana los estudiantes de mañana que tengan un microdío bueno gracias y vamos a pedir a Daniela Flores de tener la mesa para la la introducción de estos dos días Daniela ¿sí? ¿está bien? Sí ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno Adiós Gracias. 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 La diversidad de personas que complejice el fenómeno al interior y a su exterior era compuesta por niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres embarazadas, adultos y adultas mayores, personas con discapacidad, integrantes de la comunidad LGBT, TTI, entre otras. En esta diversidad encontrábamos personas sobrevivientes de violencia sexual y de género, personas víctimas de persecución, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, entre otras. A medida que la caravana avanzada se hizo más compleja su constitución, su desarrollo al interior y al exterior de ésta, así como sus necesidades primigenias. Desarrollaré algunos puntos para pensar juntas la complejidad del éxodo que nos lleva a los lugares respecto a la habilidad de los flujos migratorios en México, sus focos rojos y la oportunidad tan importante que tenemos para hacer un alto y revisar la necesidad de adquirir buenas prácticas para las personas que necesitan generar un tránsito o una permanencia en México, y así activar los mecanismos de derechos, de libertad y de protección internacional. Pensaría en una pregunta muy simple que es, ¿por qué migran las personas? Muchos de aquí podríamos enunciar las razones por las cuales las personas están migrando alrededor del mundo. Tan solo el mes pasado, cuando el subsecretario Alejandro Encinas visitó Tapachula, en el sur de México, existían en la mal llamada estación migratoria o en la mal llamada estación provisional, personas que provenían de 19 países provenientes de América Latina, pero también haciéndose en la presente la migración transcontinental. Si bien es importante que nos lleven las diversas violencias que se viven en estas regiones, como crímenes de odio, pandillaje, crimen organizado, no acceso a trabajos dignos, a educación, salud, vivienda, es importante señalar el factor del poder opresor y de la impartición de muerte que ha generado el capitalismo y la necesidad de que estos países mantengan, entre comillas, buenas relaciones con los estados poderosos que marcan el ritmo de las negociaciones comerciales, del fraqueo, la explotación, ya sea legal o ilegal, que sostienen entre gobiernos. Por esta razón es que los estados en conjunto van creando algo que se ha llamado, tanto en México como en Europa, doble muro de contención. Es decir, por un lado se convierten en países expulsores de las poblaciones más vulneradas históricamente, y por otro lado se endurecen las políticas migratorias, se criminaliza y se quiere la desaparición de las personas migrantes en las diversas condiciones. Es decir, nos encontramos ante el fenómeno en donde el muro, al ser expulsados, se pone de un lado y el muro, al no poder pasar, se pone del otro. Nos quedamos en espacios de vacío, que no quiero decir que son físicos, pero también tienen que ver con todas las posibilidades de no acceso a los derechos, a los bienes y los servicios, ya sea por ejercicio o por omisión de los estados. Y bueno, me gustaría hablar de algunos puntos, muy breves, como para empezar a abrir la discusión. ¿Qué tiene que ver? Quisiera contar nada más brevemente, porque comienzo con el tema del éxodo centroamericano, y es porque a mí me tocó ser operadora política de lo que fue el puente humanitario del gobierno de la Ciudad de México, desde Niltepec hasta Ciudad de México y después en seguimiento en Mazatlán, hasta que el éxodo de octubre llegó a Tijuana. Ahí nos dimos cuenta de que la situación, tanto gubernamentalmente como para la sociedad civil, las organizaciones que trabajaban migración, se vio rebasada por una no articulación, tanto del Estado como las organizaciones de la sociedad civil, pero también porque las organizaciones de la sociedad civil tienen una complejidad al interior en términos de cómo tienen que dialogar con las voluntades políticas, con los recursos y con el mismo desplazamiento interno, con condiciones territoriales en términos de violencia y también con condiciones de que no hay enfoques o perspectivas ante la emergencia, que lo voy a abordar más adelante. No tenemos perspectiva de género, no tenemos interseccionalidad, no tenemos enfoques de derechos humanos en los albergues, no tenemos una serie de articulaciones en estos enfoques que son importantes para que estos procesos puedan llevarse salvaguardando los derechos y la vida digna de las personas que están en tránsito. De una política migratoria que no criminalice, persiga y haga que la vida desaparezca. En México actualmente existen más de 50 centros de detención, llamados, mal llamados centros de detención, perdón, centros de estancia, que en realidad son centros de detención, en los cuales también se detienen niños, niñas, adolescentes, jóvenes, haciendo caso omiso al interés superior del niño y al pacto que México, y a los diversos pactos que México ha firmado a nivel internacional. Se detienen alrededor de 150 mil personas al año y aproximadamente hay un tránsito de 450 mil personas, con intentos que aproximan desde 2015 hasta el 2018 de medio millón de intentos por cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Bajo este sistema, México se ha resguardado en un discurso de seguridad nacional, cuando constantemente, y sobre todo en el año pasado que vivimos este cambio de gobierno, se apostaba a la noción de plantear una seguridad humana, mucho más que una seguridad nacional. Ya lo veníamos previendo desde el Plan Frontera Sur, en donde la idea era militarizar la frontera sur y ahora también está dividiendo a que, aunque el discurso ha cambiado y por eso decía, es necesario tejer un stop entre autoridades y reubicar, reubicar, generar una reorganización y poder tener muchas más coincidencias que enfrentamientos, porque, como saben y como varios medios han documentado, la Guardia Nacional la semana pasada ya entró a una de las estaciones migratorias y desde ayer se han registrado diversas faltas a los derechos humanos haciendo regadas. Entonces, la Guardia Nacional ya está teniendo, lo pueden ver en lo que se presentó, en lo que el Ejecutivo presentó, así como en el Plan Nacional de Desarrollo, está teniendo facultades de migra. Entonces, puede hacer detenciones, puede hacer revisiones y ayer también dos periodistas, me parece, si alguien tiene el dato, pero yo lo tengo muy, apenas me lo mandaron ayer por la noche, dos periodistas ya también ya fueron parados por Guardia Nacional pidiendo que mostraran las documentaciones que se estaban haciendo a la violatoria de derechos humanos de las personas migrantes en Tapachula. Entonces, bueno, en esta necesidad de pasar de una seguridad nacional a una seguridad humana, tenemos que entender, por ejemplo, la violación que se está haciendo al principio de no devolución de las personas solicitantes de asistido estipulada en el artículo 3 de la Convención contra la Tortura, aplicando no solo las violaciones, al hacer esta devolución de solicitantes de asilo, sino también las autoridades aplicando el mecanismo de disuasión para que tienen derecho o la posibilidad a tener el derecho de protección internacional y podrían solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. Por estas razones es necesario que entendamos desde dónde se está ejerciendo esta violencia de Estado y cómo necesitamos pensar los posibles caminos para reconfigurar, ya sea desde la organización de la sociedad civil, pero también desde la propuesta que vamos a tener que hacer en términos de los costos políticos. Me pregunto también qué significan estas violaciones a los derechos humanos en un espacio en donde un gobierno que nos hablaba muchísimo de un término ya que ustedes deben de conocer, que es justicia transicional. Cuando uno de los ejes principales de la justicia transicional es el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, algo que parece que al Estado mismo, al prometer, se le ha olvidado en momentos recientes. Había toda una promesa, lo pudimos ver desde la desaparición forzada de generar estos procesos de justicia transicional y cuando vemos que pasamos de discurso a la política pública parece que se nos está desdibujando esos intentos de acuerdo y esos intentos de camino del Estado. Entonces, me pregunto esto y convoco a que nos preguntemos también porque tiene que ver con la responsabilidad del Estado pero también entendiendo que nosotros no tenemos padrones, por ejemplo, de personas, mujeres, niñas, adolescentes, hombres, migrantes desaparecidos. No tenemos una cifra clara, no sabemos cuáles son los espacios en donde se podrían generar como estos procesos de pensar qué está pasando porque en el fenómeno migratorio, sobre todo en Centroamérica, como ustedes bien deben de saber, se pasa de una violencia de Estado, de una violencia sistémica, de lo que había comentado, a otro tipo de violencia. Es decir, estamos en un contexto en México en donde tenemos formas muy torturantes y que están atravesando los cuerpos de las personas de una manera muy dura en términos de trata de personas, de crimen organizado, de violencia hacia las mujeres. Entonces, estamos pasando de que estas personas ya vienen de por sí de una condición profundamente vulnerada hacia otro contexto de violencia. En un contexto de violencia en donde tampoco conocen el territorio, no conocen por dónde moverse y el sistema de opacidad les estaba permitiendo como poder articular su llegada a Estados Unidos. Sin embargo, el fenómeno de los éxodos centroamericanos lo que trata de hacer es reagrupar y articularse para tener una seguridad al migrar. Es decir, la manera ahora de la opacidad pasamos a la necesidad de la visibilización para poder articular una masa conjunta, un cuerpo colectivo que a través de que camine conjuntamente, a través de que se visibilicen, se nombren medios, se nombren estatalmente, pueda adquirir una forma segura de seguir transitando por ciertos caminos, de poder hacer también una presión al Estado para conseguir las regularizaciones. La técnica también es otros dos puntos que me parecen importantes que es entrando al tema de la regularización migratoria que tiene que ver con que la regularización migratoria, esto que ha sido en muchos por ahí de los ochentas se le llamaba tener papeles o ser documentados o ser indocumentados, el lenguaje también puede ayudar a construir otras maneras de pensamiento. Entonces, ahora se le toma la apuesta llamarle regularización migratoria, es decir, no hablar de alguien que tiene papeles o no hablar de alguien que es ilegal o no, sino tratar de decir que está en una condición regular en México o no está en una condición regular. Punto. Eso no define en mayor o menor medida sus derechos. En esa necesidad de pensar la regularización migratoria tenemos que pensar en la necesidad de una inclusión intercultural. Es decir, si no hay planes de inclusión intercultural que puedan llevar, conllevar, generar espacios de trabajo, espacios de educación, espacios de otros enfoques como lo que he venido diciendo de interrelación, es también una falta del Estado de Derecho por omisión. Porque no hay acceso a salud, porque no hay acceso a educación, porque no hay acceso a esa inclusión intercultural que además permita el respeto y la riqueza intercultural de la diversidad de los pueblos, de las comunidades y de las sociedades. Entonces, en ese sentido, también hemos visto a través de las diversas organizaciones de la sociedad civil que no hay un planteamiento de inclusión intercultural, que no hay un planteamiento de inclusión y que el Estado hace caso omiso de eso solo diciendo que hay que tenemos una regularización, una visa humanitaria, una visa de trabajo y pensamos que con eso se resuelve el problema. Cuando tampoco en esta inclusión hay un enfoque de derechos ni de libertades y con eso me quisiera ir al último punto que tiene que ver con los procesos del feminismo y el feminismo comunitario, el feminismo del barrio y aquel que ha procurado la vida y en el cual la mayor apuesta por la vida, el feminismo ha tratado de generar una apuesta por la vida y yo puedo presenciar que más mayor apuesta por la vida que caminar para salvaguardarla. Entonces, el feminismo interseccional, antiracista y anticapitalista ha propuesto esta diversidad de empezar a pensar determinados fenómenos para salvaguardar la vida y en el cual tenemos problemáticas dentro de la migración. es decir, para las mujeres, las niñas, las jóvenes es un problema muy importante que se les castiga en un doble sentido o que podemos visualizar que se les castiga en un doble sentido. El primero es ser una persona migrante y el segundo es ser una mujer migrante. ¿Por qué? Porque los sistemas que exige a una mujer migrante en una migración no privilegiada van a ser sistemas de opacidad, sistemas de protección ante las agrisiones al cuerpo y además cargar, hemos dado cuenta que el 70% de las mujeres que están migrando están migrando con, están siendo las cabezas de las defensas de los derechos humanos. Es decir, están migrando con familias, están migrando con bebés, están migrando con embarazos. En ese sentido, pensar el fenómeno migratorio desde el feminismo comunitario, desde el feminismo del barrio con esta mirada interseccional, antirracista y anticapitalista se vuelve importante porque entonces nos damos cuenta que todos estamos en condiciones de diferencia y ahí rescataría lo que plantea la filósofa Marina Garcés que el tema no es lo que tú y yo podemos tener en común sino cómo a través de nuestras diferencias podemos vivir juntas. En ese sentido, creo que es importante pensar desde estas articulaciones las migraciones contemporáneas, los sexos y los papeles de las mujeres, las niñas, las adolescentes, las mujeres trans y con diversidad sexogenérica porque son las que en un 70% están aumentando, están llevando la migración en tránsito más importante y las que están viviendo en condiciones de refugio ya de refugiadas en México en donde tenemos casos en donde las mujeres llegan a pasar hasta tres días en hospital general porque no porque no tienen dinero para pagar el parto porque no tienen dinero para pagar la cesárea y entonces las organizaciones de la sociedad civil tienen que tejer artimanes para poder generar las salidas de estas mujeres para poder encontrar que sus hijos hijas tengan acceso a la educación para poder encontrar personas aliadas en el sentido en el que ser aliados y encontrar aliadas está muy bien pero cuál es el problema cuando esas aliadas más bien es responsabilidad del Estado poder generar ese acceso a bienes y servicios y no tendría que ser a voluntad del servidor público entonces bueno creo que las buenas prácticas no se generan solas sino se generan con voluntades con voluntades políticas con voluntades de pensamiento crítico con armonización de leyes con observar las prácticas que ya existen alrededor de América Latina de otras partes en el mundo y esas buenas prácticas tienen que tener enfoques transversalizados el proceso humanitario de migración en tránsito refugio requiere inclusión social y si existe y revisar si existe la posibilidad real de un retorno asistido es decir que estamos llamando por retorno asistido y si los estados así como las agencias internacionales pueden garantizar que ese retorno realmente sea asistido y voluntario en esta apuesta en común nos invitaría también en este encuentro de dos días a pensar las políticas públicas las prácticas del estado en los albergues o en la omisión de estos las prácticas del estado en la inclusión social las prácticas de las organizaciones de la sociedad civil en la inclusión social las prácticas de justicia y la necesidad también de dividir entre los procesos de emergencia y los procesos que ya van a ser más a largo aliento es decir tenemos dos momentos hay un momento en el que tenemos que activar los sentidos y que activar los botones de emergencia como pasó en los éxodos centroamericanos y saber que de alguna manera siempre vamos a estar rebasados por el mismo fenómeno de la vida pero también saber que necesitamos tejer pensamientos y prácticas porque el pensamiento es acción a largo plazo es decir cómo vamos a generar realmente procesos de inclusión social en estos sistemas tan complejos y que esto nos lleve a pensar cómo vamos a tener otra generación de niñas niños adolescentes migrantes que están creciendo en México y que pueden tener esta diversidad intercultural y esta riqueza que construya otras formas de vivir juntas tengo más apuntes pero creo que sería ahora como importante abrir el diálogo la disidencia y la discusión gracias gracias aplausos 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 un saludo